Mierda... Por favor, decidle a Dan... ...y a los niños... ...que los quiero. Mierda, se cortó una... Mierda, se cortó una extremidad... ¿Será este? Usted tiene... No sé, no... ¿Será este? Mierda, se cortó una extremidad... Bueno, vamos a aguardar antes de seguir... Porque... Bueno, no, no... Directamente al almacén... ¡Ay! A comprar el dichoso traje nivel 4... De una vez... A ver... Que raro que lo dije bien... Y... Traje nivel 4... Listo... Mierda... Este sí que se nota la diferencia... Bueno, ahí está el traje nivel 4... El traje nivel 4... Y listo... La verdad... Eh... Le recuerdo que lo traje lo que hacen... Eh... Darnos más ranuras del inventario... Que desplazme así... Mucha, 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 mucha... Carga de impulso también... Mucha, mucha, mucha... Y... Munición mineral... Ahí está... Si compré mucha... Sé que compré mucha... Pero no tenía munición... A ver ahora... Mmm... Sí... Ahora sí tenemos munición estándar... Necesaria... Necesaria... Y... Como les dije... Voy a grabar este capítulo... Ya... Siempre grabo lo mismo... Un capítulo por día... Al principio grabé como dos... Pero... Si va que no tengo mucho tiempo para grabar... Y el final de Prince of Persia... Ya está grabado... Me queda editarlo... Así que... Mejor... Mierda... Mejor... ¿Qué mierda? Que mierda... Este... Mmm... Mmm... Ah... Sí llamaba... No voy a llevar la cordella... No había... Pero primero que nada esto me lo llevaba... No había... No había... No había... No había... Colegio... No había... No había... Qué peligros... No había... Eh, ¿qué mierda? Eh, disculpenme, me estoy perdiendo Sí, tengo que sacar esto ¿Cuánto puedo obtener? Sí, tengo que sacar esto Mierda Dame ¡Ay! ¡No! ¡Ah, hijo de puta! Y encima vienen los explosivos Bien, este, ¿por dónde era? Ah, acá está, listo Ya está Así es fácil Ah, el calor que me está dando Porque aunque no lo crean es de noche Y el juego me da un cagazo doble jugándolo de noche Porque uno sabe que en la vuelta de la esquina se puede encontrar la muerte Y eso Mierda Mierda Tampos Mmm, de cronología de extracción Bueno, dale a ustedes esto Mierda, se ve ¿Cuántos semiconductores que me dan? ¿No vamos? Esto no me acuerdo ¿Qué mierda hay acá? Ah, esta mierda Ya la recordé Ah Si, ya sé lo que tengo que hacer Pero Ah, es lo que me va a costar Lo que me va a costar No lo que me va a costar Sino lo que me voy a tardar Y obviamente no vamos a estar solos Miren Miren Están en estos enemigos nuevos Que son un lagarto Pero negro ¿Qué significa eso? Que son el doble de resistentes Y venoso Mierda Hijo de Esta munición Ay, me estoy gastando Toda la munición de esto Si Y acá Sé que es lo que tengo que hacer Ay, no Es que sé que es lo que tengo que hacer Pero también sé que ¿Dónde está? Ay, te vi Vení Acércate Vení Chuchi Hijo de puta Me esquiva Dale, vení Chuchi ¿Te gusta? ¿Te gusta? Listo Vamos a ver Si podemos hacer esto Seguramente me van a matar Y aplastar A ver Dale Dale Corre Ay, creo que lo logré Dale Si pone la baliza Y Ay, no Dale 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 Vamos 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 Listo Listo Se ha soltado El anclaje de la carga 8772 El personal sin preparación Deberá abandonar la zona inmediatamente Bueno, este Esto ya sé como es Tengo que esperar nomás Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Por favor, 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 por favor. Gracias.